¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí estamos en nuestra sección de fichajes del Gronostone y vamos a empezar con Soundfrost. Sé que dijimos que íbamos a empezar el lunes, de hecho oficialmente será así, pero este fichaje es muy especial. Va dedicado a un gran amigo nuestro, Daniel, que actualmente está pasando por un momento muy difícil. Está ingresado en el hospital, le gusta mucho Inazuma y todavía no ha podido tener la ocasión de jugar a este juego. Su personaje preferido es Soundfrost, por eso le queremos dedicar con todo nuestro cariño y todo nuestro amor este fichaje exclusivamente a él. Por eso no añadimos a nadie más a la lista de saludos de este fichaje, espero que lo comprendáis. Así que Dani, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, todo nuestro apoyo se junta con el de tu familia y esperamos que te recuperes muy pronto. Venga, vamos allá. Para fichar a Soundfrost tenemos que venirnos al Raimond del pasado. En la zona oeste, en el Raimond oeste, encontraremos el fichatrón Leyendas del Raimond, que ahí es donde nos aparecerá Sound. Pero solo después de haber fichado a 3 jugadores de ese mismo fichatrón. Nosotros hemos escogido a 3 muy sencillitos, que nos piden como primer requisito revista manoseada. Esta revista nos la dan en la cadena inicial, en la ribera del río del presente, contra protocolo Omega 3.0. Y fichados 3 jugadores cualquiera ya nos aparece. Los requisitos que necesitamos es encontrarlo 4 veces. Está perdido en el tiempo y tenemos que encontrarlo en 4 épocas distintas. Compramos la ficha porque si no, no nos lo podremos encontrar y vamos a empezar nuestros viajes por el tiempo. Aquí tenemos a Sound. El primer requisito que nos pide es que está perdido en la Francia Medieval. Por lo tanto, vámonos hasta allí, la Francia Medieval, a la época de Juana de Arco. Una vez hayamos aterrizado con la caravana del tiempo de Inazuma, encontraremos a Sound Frost prácticamente enfrente. Salimos y este de aquí es Sound Frost. Hablamos con él. Buenas, estoy buscando a mi amigo. ¿No lo habéis visto? Estábamos jugando al fútbol en las montañas hasta que de repente ha desaparecido. Este sitio da bastante mal rollo. Dudo mucho que esté por aquí. Le gusta mucho el campo. La hierba fresca, las flores... Estarán en algún sitio rodeado de naturaleza, seguro. Si lo veis, avisadme por favor. Yo voy a seguir buscando. Pues aquí tenemos el primer encuentro con Sound. Nos quedan 3 encuentros más. Y el segundo, pues lo vamos a tener en la época de los Tres Reinos, en la era de los Tres Reinos. Así que viaje en el tiempo. Y también lo vamos a encontrar cerquita de donde salimos con la caravana. Aquí, al lado del puente, nos encontramos por segunda vez a Sound. Ah, hola de nuevo. Todavía no he encontrado a mi compañero. Este sitio está desierto. No se ve ni un alma. Seguro que el pobre estará hambriento y habrá buscado un sitio más concurrido. Ay, espero que no se le ocurra meter las tarpas en la comida de alguien. Cuando tiene hambre, se pone de muy mal humor. Será mejor que lo encuentre y rápido. Pues aquí está. La segunda vez que nos encontramos a Sound. Vamos a por la tercera. Que estará en el castillo del Rey Arturo. Así que nos vamos a esta tierra de leyendas de Camelot. Viaje en el tiempo. Tiempo, espacio y realidad. Y nos vamos al castillo del Rey Arturo. Al patio de armas. Al patio. El castillo. Y al lado del fichadrón del patio, encontraremos por tercera vez a Sound. Ahí está. Hablamos con él de nuevo. Hola, ¿qué tal? Sigo sin encontrar a mi amigo. ¿Os lo podéis creer? Este lugar está lleno de guerreros. Pero ni rastro de él. Es grandote y puede llegar a tener muy mal carácter cuando le molestan. Me preocupa que lo vean e intenten atacarlo. Aunque es posible que se esté escondiendo de la gente y se haya juntado con otros como él. Tengo que encontrarlo como sea. Pues nada, hemos encontrado por tercera vez a Sound. Y solamente nos falta la cuarta y última. Vamos para allá. Viaje en el tiempo. En esta ocasión nos vamos hasta la tierra de los dinosaurios. Y una vez aquí, nos desplazamos hasta el Valle de las Bestias. Bajamos a la zona de aquí abajo del Valle de las Bestias. Y tenemos que cruzar el río. Una vez lo hemos cruzado, nos metemos por este huequito que está aquí semi-escondido. Y continuamos avanzando por este caminito. Y al final, este puntito azul que veis en la pantalla táctil es Sound. La cuarta vez. ¡Ay madre! Este no es lugar para un oso. ¿Y si se lo zampa algún dinosaurio? ¿Eh? ¿No os había dicho que mi amigo es un oso? Algunos lo llaman Bestia Peluda, pero en realidad es muy majo. No parece que esté por aquí. Es posible que haya vuelto a las montañas por sí solo. Voy a ir a comprobarlo. Cuando descubra cómo salir de aquí, claro. ¿Cómo? ¿Que vosotros podéis llevarme de vuelta a mi época? ¿De verdad? Os lo agradecería muchísimo. A cambio me uniré a vuestro equipo. ¿Qué os parece? Puedo jugar en cualquier posición. Será divertido. Pues ya está. Ya tenemos todo lo necesario para fichar a Sound. Invítalo desde el fichatron. Recordad que habíamos comprado su ficha para poder encontrarlo. Venimos aquí al fichatron. Y lo fichamos. Ya hemos cumplido los cuatro requisitos de encontrar a Sound. Y ya se une a nuestro equipo. Ahí está. Tenemos a Sound. Y como siempre hacemos, cuando reclutamos, fichamos a un jugador. Vamos a ver su perfil. Vamos a jugadores. Y seleccionamos a Sound. Aquí tenemos, bueno, pues de nivel 1 con Ventisca Eterna. Y ya está. Un portero llegado de las nieves del norte. Apacible, pero ojito con él. Así que bueno. Dani, un besazo para ti. Que te recuperes muy pronto. Y ya sabéis, a todos los demás chicos. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.